Gracias Carlos por la información deportiva y en los especiales de Salsa 90 Minutos hablamos con Charlie Cardona, uno de los grandes vocalistas del grupo Nietzsche, pero que esta vez cantará con la orquesta Guayacán. Esta es la historia. La orquesta madera de Colombia Guayacán, una de las bandas salseras más queridas por los caleños, está de aniversario. 35 años llevando una clave melódica original y que celebrarán, invitando a excantantes del grupo Nietzsche para que interpreten las canciones que hicieron famosa a Guayacán. Muy honrado de tener el privilegio de acompañar a mis hermanos de la orquesta Guayacán, una extraordinaria orquesta, una de las más grandes de nuestro país. En la época que era integrante de Nietzsche se dieron muchos mano a mano entre las controversias de Jairo Varela con Alexis Lozano y muy feliz de unirme a mis compañeros Javier Vázquez, Moncho Santana, extraordinario intérprete Álvaro del Castillo y este servidor para hacer un repertorio bello que honra a nuestra capital mundial de la salsa como es Cali. Charlie Cardona, el artista que recordamos interpretando una aventura y se pareció tanto a ti, ahora se prepara para entonar el Oiga Mire Vea o Cada Día que Pasa, Tremendos Palos de Guayacán. Cuando estábamos grabando con el maestro Alexis Lozano en el estudio de Guayacán, la versión de 25 años de Cada Día que Pasa, yo la interpretaba buscando el sonido tradicional de este servidor, lo que grabamos con Nietzsche, con Alfa 8 y él me dijo, esto es para los negros, azótalo, azótalo Charlie. Y me parecía tan impresionantemente maravilloso poder trabajar con otra perspectiva musical como el maestro Alexis Lozano. Será una oportunidad para hablar con las miradas, aplaudir una orquesta de carne y hueso para el giro de la nostalgia y la remembranza de un pasado de aquellos clásicos que se jugaban en los escenarios musicales Guayacán y Nietzsche. La salsa caleña es Guayacán y Grupo Nietzsche, son dos propuestas muy distintas pero van a alegrar al mundo entero de una manera impresionante. El buen salsero tiene que tener en su playlist música de Guayacán y Grupo Nietzsche. Un concierto que también será un homenaje para Alexis Lozano y Nino Caicedo, dos caballos del Hipódromo Musical Colombiano que se quedaron en Cali para alimentar la gran historia de la capital mundial de la salsa. Cada día que pasa, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Una letra hermosa y el otro, si huele a caña, tabaco y brea. No, eso es una cosa hermosa. 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 ¡Gracias!